Después de que F. Gerdeman a generara polémica por aparecer en los Latin Grammy con un rostro, raro, o, diferente, a lo que estábamos acostumbrados, desató rumores de que se habría sometido a un tratamiento. Ante eso, Mónica Noguera, quien fuera su pareja de 2013 a 2015 reveló que hace tiempo el vocalista de la banda estuvo a punto de morir cuando ingresó al quirófano. En los tiempos en los que estuvimos juntos, sí se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles. A mí me duele mucho porque esa vez de la operación era para operarse los ojos y la papada, explicó durante el programa de primera mano. Fotos, Getty y Machis y añadió, pero casi se muere porque el doctor cortó una vena que no debía y le hicieron tres cortes en la garganta. Se estaba desangrando. Tuvieron que parar la operación, explicó la conductora. Hasta ahora F. Ger de Manano ha confirmado o negado que se haya hecho una cirugía para lucir más joven. ¡Suscríbete al canal!